Padre mío Padre mío Padre mío Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Hermanos, hermanas, Edgar Pérez Chumilde dice, sigamos adelante. Yo tengo un amigo que los ama. Que nos ama, que nos ama, que nos ama. Yo tengo un amigo que los ama. Que nos ama, que nos ama, que nos ama. Su nombre es Jehová. Su nombre es Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Aleluya.